chat ella no apareció quien mi lady hubo un ataque de akuma ella no apareció y yo hice lo que pude pero no fue lo suficiente mi lady ladybug no apareció ay chat lo siento mucho mi gatito dulces sueños perrincesa ah ah Ah, milady. ¿Acaso estás tratando de seducirme? ¿Te pareces a ella? ¿Quién? ¿Te ves tan parecida? No, tú debes ser ella. En este punto, solo deseo que fueras ella. ¿Ladywood? Y yo soy ella. Antes de que cierre el video, ¡hay alguien que no se ha suscrito al canal! ¿Alguien más? ¿Hay otro? Díganme. ¿Alguien más?